No va a ser un intento, vamos a soñar No puede cambiar, no puede cambiar Y hasta acá, nada y nunca importa No puede cambiar, no puede cambiar Y hasta acá, nada y nunca importa No puede cambiar, no puede cambiar 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 Es todo mágico, ya no vas a notar Ya sé mi intento y vamos a saciar 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 Y este no es todo, nada nos aporta Solo habrá que respirar Y este no es todo, nada nos aporta Para las noches del día Este no es todo, nada nos aporta Ya sé mi intento y vamos a saciar Solo me aporta Gracias por ver el video.